Hay un hijo de puta, miren boludo Vamos a ver, yo lo voy a mostrar Hay un chup, miren Es un hijo de puta Escuchame Santi DC Negro choto Si estas viendo este stream Sos un hijo de puta Me has robado 200 mil visualizaciones Negro come moco hijo de puta Pero que negro chupa pija boludo La concha de la lora Dengue cuenta anécdota en el boliche FT CCK Pero me la he insertado de una manera Hay que ser negro hijo de puta Boludo La concha de tu madre denunciado Culo roto Mira, te lo dejo nomas Te lo dejo boludo, porque soy buenito Pero claramente Voy a subir un video reaccionando Al video de Santi DC Que sería El video que tendría que estar en mi canal Que negro puto boludo Wey, re caliente Bueno, a ver No, les quiero mostrar Y yo les quiero ir contando también Es que ni sé, ni lo he visto el video boludo Ni me acuerdo Que mierda he hablado Nada A ver A la mana mayor No, aquí no No, no, no ¿Qué querés hacer boludo? ¿Te preguntas y respuestas en tu canal? Sale eso amigo Beura Beura ¿Qué tal se ve boludo? ¿Qué tal se ve el video? ¿Qué tal se ve el video? Amigo, mirá como tengo el pelo Tiene real largo el pelo Me lo dejo re cortito Boludo A eso le quería decir Que se yo Viene el vaguito A teñir A hacer los cortes Y yo le digo Bueno, teñime Haceme Miren ¿Cómo se llama? A ver No, este no era boludo ¿Cómo pingo? ¿Cómo era culiao? Creo que era Diego Diego Maradona Nah, nah, nah Cuestión de que yo me quería hacer Otro corte totalmente distinto Al que tengo ahora ¿Me entendés? Pero igual todo bien Ya era Ya Erika Quedó Sullivan Yo no entiendo Cómo comés gordas Con esa facha Y bueno muchachos Ya les he dicho Todos los goles valen uno Pero ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Boludo Todo bien Encima se viene Ahí el ¿Cómo se llama? El invierno Empieza a ser frío No Muchachos Por Dios ¿Qué pasa es que De acá Cortito nomás ¿Por qué se escucha doble? ¿Qué importa? De acá Cortito nomás Y bueno muchachos Igual Ojo que ahí se marcaba bien El Quiero ver si hay otro video Porque me está dando sida Que se escuche doble Este, este, este Vamos a ver este Boludo No, porque el otro Se escucha doble Y me babugee el cerebro Y todo A ver ¿Por dónde que llegamos? Yo me empiezo Escucha Pero escuchen esto Sí, sí, sí Muy talamada Muy bien Talamada muy bien Noche cagada No Pero para mí Es una noche épica Escuchame Agaro Me pongo a hablar con el pelado No sé qué le empiezo a decir Y le digo Escuchame amigo Y me dice No soy tu amigo Perdón hermano No soy tu hermano A la mierda Claro muchachos O sea A ver Yo les voy a explicar bien La situación Digamos Yo realmente No entiendo Por lo menos acá en Tucumán La gente no es así Llegamos al boliche Habíamos ido En el auto De Nick Zunda Y si no me confundo Y nosotros llegamos Y los Sí de Nick Zunda No me acuerdo de quién Porque estaba hasta el Choto Yo la verdad Y lo estábamos esperando Que llegue Frank Caster Con Brisa Y con una amiga de Brisa Que se yo Y en eso Mientras estábamos esperando Yo me pongo a hablar Con el Pato Vica Digamos Que era un pelado así Cabeza de pingo No le importaba nada Si hacía el picante El que yo la tengo enorme Y yo le hablaba bien Le digo Eh amigo Qué onda Y me mira con cara de orto ¿Me entendés? Y me dice No soy tu amigo Bueno Está bien Está bien No soy tu amigo Bueno Perdóname Escuchame hermano No soy tu hermano Está bien Pero cómo pueden ser Tan chupa pija Boludo O sea Está bien Que no soy tu amigo No soy tu hermano Pero sí Buena onda No pueden ser tan cabeza De poronga ¿Me entendés? Sí, sí Yo te me acerco Hablo un poquito Y asociabilizame ¿Me entendés? Y el hijo de mil putas Boludo Qué bronca Me hacen da Culiao Porque cuál es la necesidad Está bien Que seas patovica Y que estés pelado Digamos ¿Me entendés? Un simulacro del pelado de Brazel Podríamos decir Pero no Él cree Él se cree Jesucristo Y lo trata Palpingo a todo Qué negros chotos Boludo El mismo buzo El mismo El mismo buzo De vestido igual Qué sucio que soy Boludo A mí me gusta hablar con la gente Me cago de ver O sea, qué sé yo Y es eso que estábamos Hablando con el público Agarro Y yo Sinceramente A ver Parecías gay Y yo le pregunto Porque yo Claro O sea, a ver Eso yo le voy a explicar bien Cómo ha sido ¿Me entienden? Porque Para que no quede mal Estaba yo hablando Con el pelado Y cuando me dice No soy tu hermano Yo agarro, lo miro Y digo Yo le sigo hablando a este Y me va a romper La boca de una piña O sea Corta Cuestión De que al lado Del pelado Había No sé Había un público A los ura Estos que estaban Haciéndose Los importantes ¿Me entienden? El típico Cabeza de pingo Que está con el tubo Así Haciéndose el que llama Haciéndose el empresario Del boliche Semejante negro Olor a culo Boludo Pero bueno Lo dejemos ahí ¿Me entienden? Que yo me le acerco A hablar Todo bien ¿Me entienden? Para molestar Y Estaba hablando con el vaguito Qué sé yo Y le digo ¿Qué onda amigo? Estábamos así tranquilos Digamos Y en un momento Agarro Y yo le pregunto Porque para mí No tiene nada de malo Preguntarle eso a alguien ¿Por qué? Es decir Si sos gay ¿Sos gay? ¿Cuál es el problema? Ninguno Y yo agarro Y le digo Escuchame ¿Vos sos homosexual? El vagu Pero no se Enojado por eso Me dice No, no, no Y bueno Le digo Ah, no Mira, qué sé yo Y seguimos hablando Pero no se Enojado en absoluto Por eso Y Y Y Y Cuidado De que seguimos Hablando No sé Que Y a mí Ya me empezó A pintar La de hincha El pingo Y ahora Vamos a seguir Escuchando Es la verdad O sea Eso ha sido Eso ha sido Un poco después Digamos Esa es la realidad O sea Seguimos hablando Un poquito Estábamos hablando No sé De qué mierda Le hablaba De qué onda Cuánto vale la entrada De qué onda Las minas No sé Qué mierda Le preguntaba yo Gracias Juanchi Por esos cinco meses Amigo Te amo Subí el volumen No se puede No, no Me dice Y le miro el pingo Y le digo No, te pregunto Por el paquete Es verdad O sea Yo estaba hablando De lo más tranquilo Con el baguito Y yo por molestar Tipo Por tirarle un chistecito Así ¿Me entendés? Ahí la ru Y estábamos hablando No sé de qué cosa Y le digo Che, escuchame Bolodo ¿Qué vos? ¿Vos fumás? Y claro Agarro, le miro el pingo Así Y le digo O sea Me dice No, ha visto Agarro, le miro el pingo Y después Dice que no nos dejaban pasar Porque No nos dejaban pasar El boliche Bueno, porque Había uno que estaba pasado La verdad que yo pienso Que ese era Osculodo Que estaba pasado Y bueno Y bueno Me dice No, no Que no sé qué Y ahí ha sido Supuestamente Todo el bardo Que no nos dejó pasar Y eso Sí, boludo Yo agarro Y le digo De una Otro drama Se marca Se marca A los que vamos Es que sí El paquete se marca ¿Está bien? Y bueno Bolodo Voy a meter que fuma el pucho Le digo Ay, Dios Este es un hijo de puta Ok Inventa romántica Inventa romántica Pregúntale a café Pero, ¿por qué? ¿Por qué? A ver Explícame por qué ¿Por qué le acabó la noche? ¿Por qué no? ¿Por qué le ha caído la noche? Amigo ¿Qué? ¿Qué? Es alto boliche Es enorme Le hace rir Porque sí, sí Que ahí A mí me hace cagar risa Porque el culio No entra No entra en la cámara Ahora No se le ve la cabeza Ahora Qué personaje Tiene un patio enorme Y es épico Estábamos llegando a las 4 de la mañana Sí Ese tenía dos fijas Acá te la canto ¿Tenía qué? Dos fijas No Una No No Cero Cero No Pero, ¿y lo has encarado un poquito? No 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 Amigo Esto no puede no encarar Bueno Esto en particular Basta Basta Como le hemos roto el chato Yo le he cansado a CCK Le he cansado a CCK Bolodo Con el tema del El pingo enorme Es enorme, ¿ok? Tiene un patio enorme Y es épico ¿Ves? Enorme, enorme 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 Ok En 1 a las 4 de la mañana ¿Cuándo arranca el torneo de Fortnite? En 1 a las 4 de la mañana ¿Por qué le pregunta eso? En 1 a las 4 de la mañana Tiene que ser de stream Por eso salimos a las 4 O sea, ya está todo mal O sea, llegamos a las 4 ya Perfecto El Ura este No ¿Ura de qué clase? Ura seca Seca Podrida Ura podrida Podrida totalmente Podrida es una peluda Una peluda ¿Qué hizo? Otra cosa que quería Que quería decirle A mí fuera de joda Estando allá Con los locos Se me apegó Ay, a ellos se les apegó El Ura Sí, boludo Pero es que O sea Es inevitable Es inevitable Totalmente Gracias Ciro 1 Por el Prime Amigo, te amo A ver, a ver, a ver Dice la mierda Lo de lo homosexual es lo que dijo Lo de lo homosexual es lo que dijo Pero juro yo, boludo Había un pelado Había un pelado que era enorme Era así, cuadrado Y había otro al lado Que te daba cuenta 100% Que era organización de bento ¿No ves? O sea, era el boliche Che, por ejemplo Uno era la mano Y el otro era la mente Y eran lentitos Tipo que la listita Y este va Y le dicen lo que va a escuchar Yo no escuché lo que le dijo Alura mayor Alura mayor Al pelado yo le iba a hablar todo bien Le preguntaba que onda Que tal el boliche Que era de Tucumán No soy tu amigo Me dice Hijo de puta ¿Me entiendes? Me sentió discriminado al toque Y ahí la mentinga ahora Y le digo ahora al otro Porque el pelado me va a hacer cagado Igual, igual Igual el pelado Pará, pará No, graciosísimo ¿El pelado qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Me dijo No soy tu amigo Le dijo el pelado Bueno hermano Bueno hermano No soy tu hermano Está bien ¿Qué es eso? Que soy un empleado Bueno empleado le dijo Mentira Pero eso no Pero juro por Dios No, eso ya no Ah, no Eso ya no me acuerdo Ura Yo eso no me acuerdo Pero puede ser Boludo Claro que yo he agarrado Y le he dicho Y bueno ¿Qué es eso? Y el vallito me dice Yo soy empleado Bueno empleado Le digo yo No, eso ya ha sido Más atrevido Digamos Pero bueno Eso yo me meto Un escabio Y no sé Eso sí puede ser Ahora Pero bueno Claro Estaba de modo violento El pelado Que se cague Que me viene a agitar Ya era Y le digo Bueno empleado Y le sigo hablando Te juro por Dios Que mandó esa ¿Malish? ¿Pero qué? ¿No estaban pudiendo pasar Que ya estaba tan áspero? ¿Cómo fue? No, porque Estaban más fuerte Estaban más esperando La cárcel Igual el bardo era también Porque Osco era menor O sea Es más mayor No, no, no Había Había Varios que eran El boliche Más 21 Digamos No Osco tiene 19 Y creo que habían Dos más Que tenían Que no llegaban No tenían 21 años Digamos No, se está confundiendo No, después no he chabuchado Con eso Pero se está confundiendo De que él piensa Que también No podíamos pasar Por Osco Estábamos intentando Conseguir Un ¿Qué chumea, Pesito? ¿Qué chumea, Pesito? No, después cambia Ahora vamos a prender El nenengue Así prende un rato Estábamos consiguiendo Un No, pero No, no, no Estábamos consiguiendo Un pública Para hacernos pasar No, ahora Todas las noches Estábamos consiguiendo Un pública Para que Osco Pueda pasar Esos pibes Hablan con Un Fútbol Y yo estaba Un pública Soy un chupapija Eso es lo que Estábamos intentando hacer Y justamente Al pública Se lo hace ¿O no? ¿O no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no entiendo El problema El problema El problema El problema Es que No podemos Agarrar Sí, sí, obviamente Otra cosa Pará Pagamos 300 pesos De estacionamiento Al pedo ¿Está haciendo yo? ¿Está haciendo franja? Después Vamos a Escuchame CCK Eso Te sirve De un vuelto ¿Qué te haces El pelotudo? Claro Pagamos 300 pesos Qué hijo de puta ¿Qué? Exceso de confianza Gracias Siro por el prime Muchas gracias Por el prime amigo Exceso de confianza ¿Qué cosa? ¿Con CCK? Yo dormía con CCK Muchachos O sea Con CCK Creo que con el que más he hablado Con el que más confianza tenía ¿CCK? ¿Pagaste algo? Siempre Pagué toda la noche Obviamente ¿Qué pagaste? La entrada a Osculord A mí Para que no pague Osculord La pegó con el trap Y le pagó la entrada Yo le pagó la entrada A Osculord Que yo me acuerde La pegó a Osculord La pica Yo le pagó a Osculord Le pagué yo La llevada Pero tú Se volvió afuera Osculord Bueno, sabía que se llevó a Osculord Te beso 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 Esos bigotes Me están calentando Esos bigotes Me están calentando La pagué yo Osculord ¿Qué me pagás? ¿Qué me pagás? ¿Qué me pagás? ¿Qué? ¿Vos estabas adentro Ya bailando Y yo me quedé afuera ¿Cómo no llevo plata? No sé ¿Qué sé yo? No tengo idea Y después para él El estacionamiento De lo otro ¿O no? Los dos estacionamientos Igual el que peor se ha portado Es Nick Sundae Amigo ¿Verdad? ¿Lo lo aprobó? ¿Cómo te gusta la fiesta? ¿El humo? ¿Eh, boludo? ¿No? Nick Sundae está loco Nick Sundae es un hijo de puta ¿Qué personaje que es, boludo? Ay, Dios mío ¿Cómo me hace rir? Está loco El viejo está totalmente loco Boludo Encima te mira así Tiene cara de loco El hijo de puta, boludo Encima me hace rir Me hace rir porque se está quedando Pelado en serio, culiao No, le gusta el humo La oscuridad La música Le encanta el humo La oscuridad La música Y ahí creo que le muestro un... Es que claro, muchachos Yo agarro, me meto un escabi Y yo voy a hinchar el pingo Yo, ¿cómo que no, boludo? Yo si no me sabe cómo soy un polinchi Me encanta molestar, culiao Yo voy a cagar el riso No me importa el lugar Porque intentemos con los amigos ¿Qué decían? ¿Eh? Estamos bailando Están en el medio Y las minas Para este video yo les dije Les dije a las minas Que lo hagan bailar Escuchá Escuchen esto, boludo Bueno, ya está Ahí ya se terminó la anécdota Escuchen esto, boludo Estábamos en el boliche Claro, imagínense Después hemos terminado yendo a otro boliche Que creo que se llamaba Impus Algo así Porque claro Al otro no nos dejaban pasar Llegamos, no sé qué Y yo estaba Yo estaba hasta el pingo Claramente estaba remil Escabio, boludo Con Caster Habíamos escabio una banda Bah, Caster igual no tanto Si, no, toma mucho El enano, boludo Eh, qué sé yo Y a mí Cuando voy al boliche Me gusta, como digo en el video Me gusta hincha el pingo Voy a bailar A sacar a bailar a las minas Todo, ellos son más tranqui Digamos Y yo iba a molestar Por todos lados Suponete Estaban minitas bailando en ronda Y yo me metí ahí al medio A molestar así A bailarse, boludece Y claro Los vaguitos filmaban Se cagaban de risa, culiao Y a mí me chupo huevo, boludo Ay, Dios mío Pero Eso, por ejemplo Que dice Caster No, que han cagado la noche Que eso Nah, nah me he hecho el pingo, boludo Yo pienso distinto Es decir No importa el lugar Mientras vos estés Con tus amigos Digamos Yo le paso bien No me importa Si era en Baisa Y en Input O en la Dolfina ¿Me entendés? Mientras vos estés con amigos Y hay escabio Y todo Está todo bien Es así, boludo No me rompan el pingo O no sé qué piensan ustedes Culeo Pero el lugar no importa Obviamente Puede infle un poco Pero no A mí me chupo un huevo, boludo Estaba en Buenos Aires O sea, imagínense A 1500 kilómetros de acá Imagínense Si no me iba a poner Hasta el Choto, boludo Todos los días Pero todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!